Les quiero hacer 5 recomendaciones que nos caen perfecto a todas las mujeres. La primera es la C de comer. Tienes que comer absolutamente bien. Recuerda hacer 5 comidas. Las 5 comidas, si tú tienes periodos de ayunos prolongados, lo que va a afectar es en el proceso de la ovulación. Y entonces puedes tener alteraciones en tu menstruación. Si no tienes este periodo de comes cada 3 horas, tu función hormonal se va a empezar a regular. Recuerda que tus ciclos tienen que ser de 28 días y se pueden alterar hasta 7 días y es normal. Pero nunca te debe durar 7 días o más menstruando. Si es así, acude con tu médico. La segunda recomendación que les quiero dar es acudir con tu ginecólogo. Por favor no nos tengan miedo. Un papá Nicolau, una citología, te puede salvar las vidas. Acuérdate que el 80% de la población sexualmente activa hemos tenido contacto con el virus del papiloma. Y la única forma de hacer una infección oportuna es con un papá Nicolau. Tercero, caminar, moverte, hacer ejercicio es indispensable para todas nosotras. A medida que tú tengas endorfinas, no solamente vas a secretar sustancias que nos apoyan para tener una ovulación eficaz, sino que tu estado de ánimo y tu líbido van a estar totalmente arriba, protegiéndonos contra enfermedades del corazón, que es la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país. Cuarta, vete, analízate. Durante tu baño diario, vete al espejo para dos cosas. Una, hacerte una autoexploración de mar y mar, que es muy fácil. Vas a comparar, vas a revisarte siempre en la misma fecha. Y la segunda es, hay que vernos las partes íntimas. Siempre hay que vigilar que no tengamos un flujo. Estas dos formas vas a poder conocerte mejor y poder tener un patrón en lo que es tu salud y sobre todo una conciencia. Y por último, las relaciones sexuales. Hay que ejercer nuestra reproductividad con conciencia. Es decir, no está mal explorar, no está mal conocer. De hecho, es un deber de nosotras poder ejercer nuestra responsabilidad sexual. Podemos elegir cuántos hijos queremos tener, pero ¿saben qué? Cuídense. Utilizar los métodos anticonceptivos y preguntarle a alguien profesional que te pueda orientar es indispensable.